La traición y la venganza se apoderaron el domingo de eliminación de Survivor México 2021. Survivor 2021 terminó su quinta semana y en el capítulo del domingo 9 de mayo vimos como los halcones perdieron por segunda ocasión el duelo de la inmunidad grupal, lo que los dejó en automático en el consejo tribal. Sin embargo, había cuatro elementos que no podían ser nombrados en votación. Fernando Vélez, el nuevo de la tribu, estuvo exento esta semana de las votaciones por ser de nuevo ingreso. Natalia Cosser fue inmune luego de ganar el collar de individualidad, mientras que Pablo Martí y Brisa Mayagoita tampoco podrían ser votados puesto que ya habían sido sentenciados. Pablo y Brisa se enfrentaron a Bárbara Falcón y en la eliminación luego de que siete compañeros y compañeras, es decir, más de la mitad del equipo votaran por ella. Algunos de los votos los vimos en el Rality de Supervivencia, sin embargo, hubo otros que no pasaron. Al final Bárbara, quien como sabes posee el tótem de salvación, logró superar a sus rivales y Brisa tuvo que decirle adiós a Survivor 2021. Hay que decirlo, no todos la apoyaban, incluso hubo quienes dudaban de su capacidad para seguir en el juego. Aquí te traemos cómo fueron las votaciones en el programa de ayer, donde queda claro que las alianzas ya se están orquestando. Y es que no solo hubo votos por supuestamente preocuparse por la salud de sus compañeros, sino también de venganza como la de Denisha, quien votó por la persona que la nominó a ella la semana pasada. O Brisa, quien nominó a alguien a quien consideraba una amiga y parece la traicionó. Así fueron las recientes votaciones. Votos para Bárbara Pablo Martí aseguró que ella ha retrasado a la tribu en el juego y la convivencia. Nataliel Cosser votó por Bárbara porque, aunque sabía que era una mujer fuerte, las decisiones que tomó sobre la comida la han hecho débil y menos útil para el grupo. Paco Pizaña votó por Bárbara porque le dijo que a diferencia de las últimas dos semanas, su rendimiento ha sido más bajo y está convencido de que lo último que puede dar más vida es la conciencia de la muerte, en este caso, la extinción. A Dianez votó por Bárbara porque, aunque confesó que quiere llegar a la final con ella, se está volviendo muy terca, berrinchuda y no escucha argumentando que esto es a causa de la falta de alimentación. Jorge votó por Bárbara porque perdió la fe en ella. Gary Centeno votó por Bárbara porque dijo que le preocupaba mucho su salud y aseguró que ya van varias veces que se queja de su forma de comer y ha bajado mucho su rendimiento. Y por último, Memo Dorantes votó por Bárbara porque dijo que era su oportunidad para resurgir la flama que incluso ella cree que ha perdido por las situaciones en las que se ha enfrentado con la tribu. Por otro lado, los votos para Memo. Bárbara Falconi votó por él solo porque no tenía por quién votar, porque por el que quería votar no se podía, pero agregó que sabía que de cualquier manera eso no lo iba a afectar. Denisha votó por Memo porque aseguró que lo entendería, así como él votó por ella la semana pasada para no causar conflicto con los demás. También hubo otros nombres votados. Por ejemplo, Niebla votó por Denisha porque dijo que aunque tuvo una gran semana y es muy buena compañera en el campamento, hay circuitos grupales en los que le falta agilidad. Fernando votó por Jorge porque aseguró que todavía no tenía por quién votar, pero aseguró que para la próxima ya atacaría. Brisa votó por Tania ya que aseguró que a la mala se dio cuenta de que los amigos no existen y que si ellos no se tocan el corazón para sentenciarla, ¿por qué lo haría ella? Cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de estos votos? ¿Son traiciones? ¿Son venganzas? Déjamelo saber en la cajita de comentarios y no olvides seguir a gluck.mx en todas sus redes sociales.